La gestora social Ginelay Fernández de Buenos se unió a la conmemoración del Día de la Mujer, hizo un anuncio para aquellas mujeres barranqueñas que van de compras. La primera dama junto con el comercio formal de Barranca Bermeja de la mano, están llevando a cabo y haciéndoles la invitación también, aún a los que todavía faltan por vincularse, a que en sus establecimientos comerciales coloquen este símbolo como homenaje y como un regalo para la celebración del Día de la Mujer a partir de mañana hasta el 31 de marzo. Entonces, donde ustedes se encuentren en la vitrina, este símbolo quiere decir que van a tener unos super descuentos. Además de los descuentos, durante este mes estarán desarrollando conferencias educativas, actividades deportivas y recreativas. Y vamos a tener en los diferentes centros y puestos de salud de la ciudad de Barranca Bermeja, corregimientos, también hacen parte de esto, de campañas educativas sobre el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama y aplicación de la vacuna de toxoide tetánico para las mujeres que se encuentran en edad fértil. Ginelay Fernández recordó la importancia de ser mujer y el valor que tiene el género femenino en la sociedad. El mensaje es invitarlas a que por favor los principios y valores que aunque hoy en día la mujer ha escalado lugares que en el pasado se pensaban que eran inalcanzables, hoy en día ya la mujer los está ocupando. No olvidarnos de nuestro rol como madres, como esposas y en la formación de nuestros hijos que son la futura sociedad de Barranca Bermeja. De esta manera la oficina de la gestora social busca regalar felicidad y brindar atención a la mujer barranqueña en su día.